Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. El Caballero Negro o Black Knight es el nombre otorgado a distintos fenómenos ufológicos dados a conocer durante el siglo XX. El objeto denominado Caballero Negro fue un objeto espacial ampliamente discutido en la órbita de la Tierra que causó un intenso debate en la comunidad científica, los ufólogos y los usuarios de Internet. Desde el punto de vista ufológico, ha sido considerado por los seguidores de la teoría de la conspiración como un objeto de origen extraterrestre con una antigüedad de alrededor de 13.000 años orbitando la Tierra con una trayectoria polar. Sin embargo, críticos y académicos lo han calificado como una simple teoría de conspiración más y un mito, aduciendo que este objeto se trata de simple basura espacial. Se dice que el Caballero Negro emite ondas de radio que pueden ser interceptadas y que han sido decodificadas en la Tierra. Todo esto entra en el orden de la conspiración y para algunas personas es más fácil creer que es simple basura espacial. Sin embargo, al ver las imágenes te pregunto, ¿te parece esto simple basura espacial? Como he dicho antes, el objeto describe una órbita polar, es decir, viaja desde abajo hacia arriba de la Tierra. Pero, ¿sabes para qué sirve esto? Solo un tipo de satélite tiene el planeta entre los cientos de satélites existentes que describen este mismo tipo de órbita. Estos son los satélites de mapeo terrestre. ¿Es el Caballero Negro entonces un satélite para espiar el planeta? ¿Quién lo puso ahí? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿por qué? Sin embargo, se ha dicho recientemente que Rusia, junto con Estados Unidos, enemigos en público pero aliados en ciertos temas, han decidido destruir el Caballero Negro. Hace poco se lanzó la misión llamada NROL-37, que transportaba un satélite espía, con la misión de realizar escuchas a 37.000 kilómetros de altitud. Sin embargo, eso es lo que se cree que hace el satélite. ¿Y si son ciertos los rumores que lleva un armamento nuclear en su interior? El satélite fue detectado por primera vez por Nikola Tesla en 1899, quien lo detectó con su detector de radio en su laboratorio. En 1927, las señales del Caballero Negro fueron detectadas de nuevo, y desde entonces, astrónomos de todo el mundo han estado reportando estas extrañas señales de radio. Desde entonces, científicos alrededor del mundo han interceptado su señal y se cree que la han decodificado. Lo que nadie ha pensado al respecto es, ¿qué sucederá si se destruye el satélite? ¿Sería entonces posible iniciar una guerra con aquellas personas que hayan puesto el satélite en la órbita de la Tierra suponiendo que sean humanos o extraterrestres? Esto es Proyecto Paranormal J2K y te recuerdo, abraza a tu familia muy fuerte, pues si comienza una guerra con los posibles dueños de este satélite extraterrestre, no nos queda mucho tiempo en el planeta. Espero que hayas disfrutado este video, hasta pronto.